Sí, perfecto. Justo me iba a eso. Analizando los tres grupos juntos, o sea, el concepto más amplio de economía creativa, tenemos que la población económica, el 21% de la población económicamente activa de Bolivia pertenece o se beneficia de la economía creativa. Esto incluye incluso a los que trabajan como limpiadores en un colegio, por así decirlo, que sin el colegio, sin esta actividad económica, no tendría empleo o no trabajaría en eso particularmente. Entonces, eso llega hasta el 21% de los trabajadores bolivianos. Nos concentramos solo en los sectores que yo considero los más creativos, el 1 y el 2. Llegamos a 5.95%, casi el 6%, que es muy parecido a unas cifras que se encuentran en otros países y que se han calculado en el mundo entero. El libro de la economía naranja, que se publicó hace 10 años, decía que el 6% del PIB mundial era de la economía creativa. Entonces, es una cifra cercana a la que tenemos, a la que hemos encontrado. También hemos encontrado que gastronomía es el sector que más presencia tiene, con un 36-37%. Le siguen moda, educación, artesanía y los demás son porcentajes muy bajos, pero que aún así no deja de ser interesante de analizar.